¿Qué es la defensa de la defensa de la defensa? ¿Qué es la defensa de la defensa de la defensa? ¿Qué es 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 la defensa de la defensa de la defensa? ¿Qué es la defensa de la defensa de la defensa de la defensa? ¿Qué es la defensa de la defensa de la defensa? ¿Qué es la defensa de la defensa de la defensa de la defensa? ¿Qué es la defensa de la defensa de la defensa? ¿Qué es la defensa de la defensa de la defensa de la defensa? ¿Qué es la defensa de la defensa de la defensa de la defensa? ¿Qué es la defensa de la defensa de la defensa de la defensa? ¿Qué es la defensa de la defensa de la defensa de la defensa? Bueno, tengo que deciros que percibo que se ha perdido un poco la idea de llegar jugando, que Aito hizo célebre en su momento, y veo algunos equipos, sobre todo en categorías de formación, en los que el jugador tiene la percepción de que el paso de un aro a otro, o el cambio de la defensa al ataque, o la transición en sentido estricto de la defensa al ataque, se divide en compartimentos estancos. Yo me enfrento a equipos a veces que tienen muy trabajada la salida pres, y que una vez que sacan la salida pres y pasan de medio campo, parece que ya han terminado una fase estanca, cerrada, y van a empezar otra fase nueva, no vinculada a la anterior, que es el ataque ya en el campo rival. Entonces yo creo que tenemos que olvidarnos de esta idea, y a través de ejercicios que os voy a plantear aquí, detalles que os voy a plantear aquí, trasladarle al jugador la idea que desde el momento en que coge el rebote y empezamos a correr, estamos atacando. Y un poco al margen de cómo planteéis vosotros vuestros ataques, creo que para cualquier equipo es muy positivo anotar en 4 o 6 segundos, y tener esa conciencia de, si empiezo a hacer daño desde pronto, voy a pillar a la defensa descolocada, voy a generar amenazas para las que la defensa no está del todo preparada, y eso es importante que lo tengamos claro, que el jugador sepa que desde el momento en que recuperamos la posesión del balón, ya sea sacando de fondo o reboteando en defensa o robando balón, ya ahí empieza el ataque, y que no piense, ah bueno, ya he sacado pres, ahora empiezo a atacar, no, no, el ataque empieza muy pronto, ¿de acuerdo? Entonces eso es importante tenerlo presente. Bien, vamos a empezar construyéndolo desde una situación de uno contra uno, si me dais 8 jugadoras por favor, y vamos a hacer una fila con balón detrás del cono amarillo, y otra fila sin balón detrás del cono blanco. Vamos, vamos, 4 detrás del cono, mirándoos, una enfrente de la otra, mirándoos una a la otra. Bien, vamos a plantear esta primera situación, vamos a plantear esta primera situación en la que estas jugadoras se van a estar mirándola una a la otra, se van a estar mirándola una a la otra, y van a estar pasándose el balón con golpes de dedos de voleibol, ¿de acuerdo? Vamos a decirles que para que tengan un buen tacto de balón, que para que tengan un buen tacto de balón, no apoyen el balón en la palma, que apoyen el balón solo sobre las yemas. Entonces os vais a pasar golpes de dedos, y cuando yo diga ya, la jugadora que tenga el balón ataca, por eso es importante hacer bien las filas, todas detrás de la jugadora de delante, ataca hacia el aro con su mano derecha, siempre, con su mano derecha, ¿de acuerdo? Es importante que tengáis claro que si estáis aquí y tenéis balón, atacáis hacia allá, y si no, hacia allá, porque si os equivocáis va a parecer que es una finta y la defensora no va a poder recuperar, ¿bien? Y no podéis fintar, la que se quede con el balón cuando yo diga ya, ataca en línea directa hacia el aro, con su mano derecha de momento. Vamos a dar dos objetivos claros a la defensa, ¿de acuerdo? Dos objetivos claros a la defensa y dos objetivos claros al ataque. La defensa, el primer objetivo que tiene es ponerse delante del balón lo antes posible. Estamos en una situación de uno contra uno, entonces aquí alguno estará pensando, no, pero ¿y las prioridades defensivas? Lo primero el aro. Sí, cuando veamos situaciones colectivas, lo primero el aro. Pero vamos a construir bien esta progresión desde el uno contra uno. Y cuando estamos jugando un uno contra uno en campo abierto, y esta situación de uno contra uno en campo abierto contra equipos que juegan a un ritmo muy alto y en categorías bastante iniciales, se da muchísimo, muchísimo, situación de uno contra uno en campo abierto, lo primero que queremos hacer es ponernos delante del balón. Toda situación en la que yo esté defendiendo a esta jugadora y esté de lado, ella esté atacando hacia allá y yo esté de lado, es ventaja para ella. Ella tiene espacio delante, espacio que yo no estoy conquistando, ¿de acuerdo? Entonces, primer objetivo, zacadas largas, lo que sea necesario para ponerme en esta situación, delante del balón, en mi posición defensiva, ¿de acuerdo? Primer objetivo, me pongo delante del balón. Segundo objetivo de la defensa, contener el avance del balón, ¿de acuerdo? Contenerlo. Yo he visto que tradicionalmente en España se ha estudiado la posición defensiva, con esta idea de una buena pose, la espalda muy recta, yo con eso tengo sentimientos un poco encontrados. Me pasa como con la comida india, me encanta, pero luego hago unas digestiones horrorosas, ¿de acuerdo? Muy malas digestiones, cuando ceno indio. Entonces, me sabe rico, pero luego digo, uff, no sé, no debería volver a cenar indio, pero bueno. Entonces, con la posición defensiva me pasa un poco lo mismo. A mí la espalda recta no me parece que dé mucha ventaja a la defensora, ¿de acuerdo? Yo a mis jugadoras les pido que vuelquen un poco el pecho delante cuando están defendiendo y que intenten conquistar espacio que está todavía por disputar. Si yo consigo volcar el pecho, eso es menos espacio, eso es menos espacio que tiene ella para jugar y más espacio que yo como defensora conquisto, ¿de acuerdo? Sin desequilibrarnos, sin volcarlo tanto como para desequilibrar los pies. Pero el pecho delante ocupando espacio es un detalle defensivo que a mí me gusta que exista. En esta situación de uno contra uno a campo abierto, al margen de cuáles sean vuestras reglas defensivas, si os gusta defender como los equipos, por ejemplo, de Pichel, que van con mano al balón, mano al ombligo, muy activos, en esta situación yo eliminaría esa regla también, ¿de acuerdo? Esa actividad de manos yo la eliminaría, porque si yo arriesgo mucho para robar un balón en uno contra uno en campo abierto, cualquier paso en falso o un pie muy adelantado, fíjate como ella está bien entrenada por su entrenadora que en cuanto me ve el pie adelantado intentando robar, me ataca el pie adelantado, ¿de acuerdo? Entonces vamos a dar la regla de objetivo fundamental, contener el balón con el detalle de volcar el pecho delante, frenar el avance del balón y no sin antes habernos puesto delante del balón lo antes posible. ¿Qué queremos que haga el ataque en estas situaciones de uno contra uno en campo abierto? Ser lo más vertical posible. ¿Qué bote vamos a querer? ¿Un bote neutro en el sitio? Claro que no. Vamos a querer lanzar el bote de velocidad, quiero que cuando ataques tú, si atacas tú o si atacas tú, que lo hagas tú, que lancéis el bote de velocidad hacia la canasta. No quiero un bote en el sitio, quiero un bote que lancéis con nudillos mirando a la línea de fondo y con zancada larga, ¿de acuerdo? El bote que más os ayude a avanzar. Y quiero también que seáis lo más verticales posible. No quiero que hayáis, deis vueltas ni rodeos ni nada por el estilo. Hay veces que veo ejercicios, vamos, el ejercicio clásico, en el que salimos de una esquina o ponemos a los jugadores debajo del aro, debajo de una esquina y vienen aquí, hacen un cambio. Vienen aquí, hacen otro cambio. Vienen aquí, hacen otro cambio. No tengo nada en contra de ese ejercicio, ojo. Pero creo que a veces pecamos de querer buscar la perfección como entrenadores en la técnica individual. Y queremos que nuestros jugadores dominen seis cambios de mano. Creo que si hacemos ese ejercicio, por supuesto que vamos a mejorar la técnica individual de nuestros jugadores y no me parece mal que lo hagamos, pero tenemos que tener presente que es un ejercicio con muy poca transferencia al juego. ¿Cuántas veces salgo con bote y hago siete cambios de mano antes del medio campo? Pocas, ¿no? Tiene poca transferencia al juego. Entonces, la indicación que le voy a dar también a la jugadora que ataque es que haga pocos cambios, pero buenos. Que sean cambios de mano decisivos. Más vale un cambio de mano decisivo en baloncesto que tres cambios de mano regulares. ¿De acuerdo? Y voy a muerte con esto. Si alguien quiere preguntarme al final, yo voy a muerte con esto. Un cambio de mano bueno, un buen crossover, un buen cambio por delante, que nos cambie el ritmo y nos lleve al aro, mucho mejor que tres cambios medio-medio, por muy bien que ejecutemos nuestro reverso. Más vale un cambio bueno que tres regulares. Cuando yo os grite ya, intentamos cumplir estos objetivos. Vosotras os estáis pasando el balón con dedos. Cuando yo grite ya, jugadora sobre mano derecha, ataca el uno contra uno en campo abierto. Venga, vamos a pasarnos el balón. Ya. Zumba, ponte delante del balón. Ya. La que lo coja, ponte delante del balón lo antes posible. Llego aquí, vamos a dar algunas reglas más. Ya. Zumba, mano derecha, lanza el bote delante. Ya. Bien lanzado el bote delante. Ya. 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 Tú otra derecha, tú otra derecha. Vale. Ya. Zumba, bote de velocidad. Gana espacio, gana ventaja. Bien, perfecto. Ya. Lanza el bote, saca ventaja, haz grande el espacio. Stop. ¿Qué le ha pasado a esta jugadora? ¿Por qué la finalizadora ha llegado con tanta ventaja a dejar la bandeja? Porque no ha cumplido el primer objetivo que le hemos dado. No le ha dado prioridad a ponerse delante del balón lo antes posible. A contener ese balón. ¿De acuerdo? A volcar el pecho delante y a ponerse delante. Y luego ya que me rebase. El ataque, si os fijáis, sí que está cumpliendo bastante los objetivos. Sobre todo el del bote de velocidad. He visto alguna jugadora que ha querido ganar estabilidad y que se ha pasado el balón a la izquierda para luego volvérselo a cambiar. Vamos a economizar el bote. Cuanto menos bote y más largo sea, mejor. Mi recomendación es que la toma de decisiones para hacer un cambio de mano decisivo, como os he planteado a las jugadoras, sea más o menos aquí. ¿De acuerdo? Sea más o menos a esta altura. Cuando la jugadora ya se ha puesto delante. Si la jugadora no se ha puesto delante, no hay razón para cambiarme el balón de mano. ¿De acuerdo? Dentro de la zona vamos a dar una regla defensiva más. Vamos a decir que fuera de la zona estamos con el pecho volcado delante. ¿De acuerdo? No arriesgamos para robar. Eso lo están haciendo bien también. Pero dentro de la zona vamos a colocar el pecho completamente recto y vamos a enseñarle las manos al árbitro. Si habéis visto Friends, Joey hace así, que son manos de jazz. ¿No? Pues esto no lo queremos. Queremos manos de árbitro. Las palmas se las enseñamos al árbitro. Y el pecho completamente firme. Todo lo que fuera de la zona conquistamos espacio con el pecho delante. Dentro de la zona, pecho recto y le enseñamos las manos al árbitro. Vamos a ver qué tal. Bote de velocidad explosivo. Ya. Lánzalo. Lánzalo delante. Llega, recupera. Ya. Zumba. Ya. Pocos cambios, pero buenos. Pocos cambios, pero buenos. Pocos cambios, pero buenos. Ya. Tu otra derecha. Ya. A ver cómo vuelco el pecho delante, cómo acompaño. Un cambio bueno y al aro. Muy bien. Muy buena decisión. Ya. Ponte delante del balón. Delante del balón. Muy bueno ese bote de velocidad. Buena situación. Ya. No me cintes, no me cintes. Ya. Lánzalo delante. Si no se ha conseguido poner delante, buena finalización arriba. Ya. 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 Muy bien. Cuerpo delante. Bravo, cero, cero. Y reglas ahí. Buenos brazos arriba. Ya. No salgas. Vale. Si os habéis fijado, ellas han interiorizado la idea. El camino más corto posible al aro. La defensa ha hecho un esfuerzo por ponerse delante. No van muy flexionadas, muchas de ellas. Pero si os fijáis, yo tampoco se lo he dicho. Yo veo a Rudy Fernández defender y defiende de pie. Y es uno de los mejores defensores que para mí hay en España, ¿eh? Roba líneas de pase, cinta, salta. Es espectacular. Chicos, por favor, el murmullo. El murmullo. Es espectacular. Entonces ellas le han dado prioridad a los objetivos que yo les he puesto. Ponerse delante, volcar el pecho. No van muy flexionadas, pero le están dando prioridad a recuperar. Ahora, el principio de lateralidad completa que habréis estudiado seguro en los cursos y del que os vais a examinar, nos obliga a decirles a estas jugadoras que vayan a su mano izquierda. Ahora, cuando yo grite ya, atacamos hacia nuestra mano izquierda. No se puede cintar. ¿De acuerdo? No se puede cintar. Este ejercicio también nos está ayudando en términos de velocidad de reacción. ¿De acuerdo? Que es útil. Esto es verdad que la velocidad de reacción es una capacidad fisicotécnica, motriz, que tarda mucho en trabajarse. Se tarda en ver la mejoría. Pero si la trabajamos de manera sistemática, la acabaréis viendo. La acabaréis viendo. ¿De acuerdo? Vamos allá. Ya. Bote delante. Bote de velocidad. Paso largo. Fíjate cómo se ha plantado en dos botes. Ya. Ya. Aquí no hay mucha jugadora de voleibol, ¿eh? No veo ahí unos golpes de dedos buenos. Voy a hablar con la federación de voleibol para que me dé otro clinic. Ya. Lánzalo delante. No te cambies el balón de mano. Muy buena finalización aguantando el contacto. Sí, señor. Ya. Lánzalo delante. Ponte delante. Pecho y reglas dentro de la zona. Bravo. Ya. Muy bien. Zancada larga. Ya. 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 Llega adelante. Llega adelante y pecho. Ya. Un buen esfuerzo para sprintar. Bien. Vamos a ver algún cambio de mano decisivo de los que pedíamos. Ya. 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 Lánzalo. Ya. Ya. No salga la siguiente. Ya. Muy bien. Muy buen trabajo. Muy buen trabajo. Chicas. Sí, señor. La idea es esta. El ejercicio que habéis visto aquí tiene estos objetivos. Si vosotros trabajáis muchas finalizaciones en técnica individual, veréis que a través de situaciones de descubrimiento guiado, ellas mismas las van a ir aplicando. De hecho, ha habido varias jugadoras que, sin que yo les dijera nada, cuando veían que la jugadora defensora se ponía delante de ellas, trabajaban a partir de parada en un tiempo, de pivotes, de extensiones hacia la zona. ¿De acuerdo? Ese ha sido un trabajo, la verdad es que muy interesante. Muy interesante. Vamos a hacer, vamos a hacer ahora, vamos a pasar a hacer un trabajo de dos contra cero, de ida y vuelta, con una fila en aquella esquina con balón y una fila en aquella esquina sin balón. Bien, aquí, estos trabajos, a mí me encanta hacerlos. Creo que es difícil concienciar a un jugador de que el baloncesto es un deporte de ida y vuelta y de esa idea que os daba al principio, de que en cuanto acaba la defensa y ya tenemos balón, estamos empezando a atacar si trabajamos solo en media pista. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una situación de ida y vuelta, en la que esta jugadora va a salir botando con mano exterior, eso es, y se va a encontrar con esta jugadora. Más o menos en cabecera y vamos a empezar jugando una situación de mano a mano. El mano a mano, yo en el último clinic os hablé del mano a mano de 45 a esquina. El mano a mano es útil en situaciones de llegar jugando y veréis que el 90% de los equipos de un nivel alto juegan situaciones de bloqueo directo, que se puede considerar en cierto sentido una evolución del mano a mano y en situaciones de transición y llegando. ¿De acuerdo? Porque es difícil que un equipo que está replegándose y armando su defensa sea capaz de aplicar sus reglas defensivas con rigor y con efectividad si llegamos jugando. Entonces, esta idea de llegar jugando la vais a ver ahora en el 2 contra 2, antes en el 2 contra 0 y hay una herramienta buena que es el mano a mano que vamos a trabajar en esta situación muy analítica. Después de jugar este mano a mano, primero lo vamos a jugar en un sentido, en un mano a mano clásico español en el que yo voy a ir botando, voy a parar en un tiempo, voy a situar las dos manos para dejar el balón accesible a ella, una mano encima del balón y la otra debajo. ¿De acuerdo? Te doy el balón en mano a mano, voy a pivotar, tú vas a abrir un poco de ángulo y me vas a pasar el balón desde mano exterior con bote picado preferiblemente. ¿De acuerdo? Desde bote, balón picado con mano exterior para que yo finalice. Después, cuando yo finalice esta continuación del mano a mano, voy a agarrar el rebote del aro y tú vas a decidir si vas a esa calle o a esta otra calle. Vete, por ejemplo, a una de las calles. Perfecto, stop. ¿Qué nos une aquí, a ella y a mí? Alguien lo ha dicho. La diagonal corta. ¿De acuerdo? Aquí tenemos una primera diagonal corta ocupada. ¿Bien? Y si os fijáis, en este ejercicio de dos contra cero, si yo obligo a la jugadora a coger balón y a mirar a las calles impares, que estoy pautando, que es lo primero que se ocupa, aquí tenemos, sin que ella se den cuenta, el trabajo de técnica individual del primer pase de contraataque. Primer pase de contraataque. Muy importante. ¿Cuántos balones se nos van? Porque nuestra grande, un poco torpona, coge el balón y ahí, ahí, donde me lo llevo, ahí, donde lo doy. Aquí, balón arriba y, o bien, lo mantengo arriba y lo doy duro con dos manos, primer pase de contraataque, o preferiblemente, como habrá alguien que está cargando el rebote de ataque, me llevo el balón a la cadera, pivoto para orientarme a la diagonal corta, abro mano exterior y doy un balón duro de pecho. Bien. Y después voy a empezar a correr, a ocupar esta calle par. ¿De acuerdo? Calle 2. No hace falta que os peguéis a la banda. Vamos a ocupar calle 2. Tú tienes un máximo de dos botes y me vas a dar un pase largo que yo voy a recibir aproximadamente en el triple. Este pase. Yo sé que estáis pensando. Pase de béisbol. Por supuesto que podemos trabajar un pase de béisbol en esta situación. ¿De acuerdo? Un pase de béisbol lo trabajaríamos adelantando el pie contrario a la mano de pase, nos llevaríamos el pase atrás y le daríamos un balón adelantado. ¿De acuerdo? La idea es que no bote antes de llegarle el balón. Esta es una opción sin que el balón apoye en palma. Pero si no te importa eso, es volver un poquito. El pase de béisbol implica varios grupos musculares y no es un pase fácil de dar y menos en un campo grande. Entonces vosotros podéis inculcar una cultura de correr, correr, correr y correr. Que si la jugadora no llega a dar un pase de béisbol, no lo va a dar. ¿De acuerdo? Entonces hay un pase que sí que me gustaría enseñaros en este clinic, que yo trabajo mucho. No es bonito, porque no es bonito, no es estético, pero sí que nos ayuda mucho a que la jugadora llegue a dar el pase. Es un pase en el que yo me llevo el balón a la cadera y aprovecho toda la fuerza de mi cuerpo para empujar el balón delante. El pie de la mano de pase y la mano de pase se vuelcan hacia atrás. Y cuando quiero sacar el balón de abajo, balón que protejo con la mano izquierda, lo empujo con la mano derecha pasando el pie delante. Estos son capaces de hacerlo casi cualquier jugadora. Mis jugadoras, uno de los equipos con los que estoy trabajando este año es un infantil femenino y tengo jugadoras de 2006 que en el campo grande nuestro, en el ESPI, dan este pase a la diagonal larga. ¿De acuerdo? Lo dan. Se llevan el balón a la cadera, mucha fuerza y dan el pase. Bien. Si os fijáis, yo lo estoy dando, además de volcando todo este peso, acompañando con la mano al final. Y además, siempre tenemos que intentar que el pase sea a beneficio de carrera, que le llegue delante. En baloncesto no hay pases al hueco, no hay pases al espacio. Michael Laudrup no jugaba al baloncesto, pero sí que hay pases adelantados. Sí que me tengo que imaginar dónde va a estar ella y dónde quiero que reciba este balón. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. Yo creo que está claro, ¿no? Vamos a volver a jugarlo. Jugamos el mano a mano. Reaccionamos lo más rápido posible. ¡Juégalo! Ahora limpio en un tiempo. Dale el balón. Abre el ángulo. Me ha sobrado un bote, yo creo, ahí, para jugar el mano a mano con más ritmo. Ábrete a una calle. Corre la otra calle. Dos botes. Bien. Venga, perfecto. Dos pasos largos y finalizo contra cero. Salimos, salimos, salimos. Ritmo, ritmo, ritmo. Voy a encontrarme con ella sin parar. Sin parar. Estamos trabajando en una situación, en un fundamento que queremos utilizar para llegar jugando. Primer pase de contraataque. Corre la otra calle. Y arriba. ¿Qué os parece? ¿Qué os ha parecido esto? El primer pase de contraataque ha sido un pase con dos manos de pecho. Hemos dicho que queríamos mano exterior. Finalizo. Abre primera diagonal. Corre. Segunda diagonal, que es la diagonal larga. Y arriba. Continúo desbloqueándome. Y arriba. Primera diagonal. Buen primer pase de contraataque. Bien. No salgas. Doy el balón. Continúa, continúa. Perdona, le hablaba la del balón. Buen pase. Finalizo. Primer pase de contraataque ya con mano exterior. Vamos, ritmo, que queremos correr. Delante del balón lo antes posible. Y arriba. Bien. ¿Qué nos está pasando en algunas situaciones? Nos está pasando que esta jugadora está dando algún bote de más. ¿De acuerdo? Y además no está dando el bote que queremos. Venimos justo de trabajar una situación de uno contra uno en campo abierto. Y en esta continuación, en dos contra cero, queremos llevarnos las cosas que hemos trabajado en este uno contra uno en campo abierto. Y una de ellas es el bote de velocidad. Yo tengo que lanzar este balón delante. ¿De acuerdo? Otra cosa importante que tiene que pasar en este ejercicio es que la jugadora sin balón corra mucho más que la jugadora con balón. O sea, que realmente esta jugadora tiene que ser capaz de llegar casi al triple en lo que esta recibe el primer pase de contraataque y da ese primer bote de velocidad. ¿De acuerdo? Yo un mensaje que le mando a mis jugadoras es, si no sois capaces de correr más que la jugadora que bota, no queréis jugar, no queréis anotar. ¿De acuerdo? Entonces banquillazo. ¿Sí? Entonces vamos a ver si la jugadora sin balón corre más rápido que la jugadora con balón. Vamos a adelantarla. Paro en un tiempo, doy el mano a mano. Bien. Doy el bote. Primer pase de contraataque. Ya, ritmo. Zumba. Sprinta. ¿Qué quieres anotar? Eso está mejor. Doy el balón a la continuación. No pasa nada. Para eso entrenamos. Eso no es problema. Primer pase con mano exterior de contraataque. Corro. Balón delante. Vamos a intentar que el balón vaya un poco más alto en el pase de contraataque. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a intentar que el balón no bote antes de llegarle. Un bote máximo, ¿eh? No lo lances tanto. Vamos a dar un bote máximo ahora en la que sale con balón. Un bote máximo. No te abras tanto. No te abras tanto. Aguanta. Un bote. Y da el pase largo. Venga. Ábrete. Primer balón de contraataque. Jugadora con balón. No salgas. Bien. Vale. Aguanta un poco. Aguanta. Un bote. Y da lo largo ahora. Da lo largo. Bien. Algunos de los pases, ellas no están necesitando volcar el peso atrás y lanzarlo porque están avanzando bastante con el bote. ¿De acuerdo? Veréis que luego, cuando juguemos el dos contra dos, vamos a querer que, si puede ser, no botemos en esta situación. ¿De acuerdo? Que no botemos. Y, de verdad, os animo a que promováis mucho este pase en vuestros equipos. Yo, a mis jugadoras les digo lo siguiente. Si perdemos un balón con bote en campo de defensa, pérdida vuestra. Y le digo a mi entrenador ayudante, me vuelvo a mi entrenador ayudante y le digo, apúntame la pérdida a esta jugadora en la estadística. Sin embargo, si perdemos este pase, este balón en la diagonal larga, este pase perdido, le digo, apúntame la pérdida a mí. Porque yo soy el primero que quiere que este pase se dé. ¿Qué supone para nosotras una pérdida en nuestra zona aquí botando? Dos puntos siempre te castigan, pa, pa, te castigan. ¿Qué supone para un equipo que demos este balón y lo mandemos fuera por la línea de fondo? Ningún problema. Que sacan de fondo, que tenemos a cuatro tías aquí colocadas y a una que ya viene para abajo. Siempre, siempre, siempre arriesgamos para dar ese pase largo. Siempre. Si se pierde el balón, le digo a mi entrenador ayudante, pérdida mía, que yo quiero darlo siempre. Bien, vamos a cambiar el balón de lado y ahora vamos a trabajar otra situación. Habréis visto que normalmente desde el rebote o desde la canasta, tardamos en meter canasta en el otro lado con este pase, ¿qué? Tres, cuatro segundos. Bien, esa es una primera velocidad a la que podemos jugar, en la que podemos pasar de la defensa al ataque, ¿de acuerdo? Que es el tema de la charla. Pero, por supuesto, esto se puede hacer a una velocidad un poco más lenta. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, estas jugadoras van a llegar, van a jugar ese balón, ¿de acuerdo? Van a jugar un mano a mano, ¿de acuerdo? Vamos a jugar otra vez el mano a mano, solo que ahora lo vamos a jugar con un poco más de ritmo. Ahora, en vez de parar y pivotar, vamos a jugarlo con bote, vamos a dejar el balón en bote y vamos a continuar. Nada de parar en un tiempo darlo. Este mano a mano, los que tengáis mucho clinic, se lo habréis visto trabajar a J. Custinera. Es un mano a mano con un poco más de ritmo y también es un mano a mano un poco más inseguro, ¿de acuerdo? Pero nos da un plus más de velocidad en este concepto de llegar jugando, de generar una amenaza antes de que la defensa esté montada. Si yo vengo aquí, paro, giro y lo doy, es un mano a mano en el que tardo más en generar la amenaza que supone el mano a mano. Sin embargo, si yo me encuentro con ella y desde el bote lo juego y continúo, ya estoy generando la amenaza mucho más rápido. Entonces, ahora lo vamos a jugar con este ritmo de mano a mano. Vamos a dar el primer pase a la diagonal. Otra vez, a la diagonal corta, ¿de acuerdo? Por ejemplo, a ti. Yo voy a meter canasta. Lo hemos jugado juntos. Ábrete a diagonal corta. Lo ideal, vale, ahí, perfecto. Lo ideal de este pase, por supuesto, darlo con mano exterior. Y en este caso, si estamos pasando en el lado izquierdo, hay que darlo con mano izquierda. Si tuviera problemas la jugadora con su mano izquierda y no queréis arriesgar en partido, que cruce pie y lo dais con dos manos alejando. ¿De acuerdo? Pero lo ideal, animad a las jugadoras a que pivoten, se lleven el balón protegido y pasen con una mano con mano exterior. Algunos de los pases que hemos dado aquí de primer pase de contraataque han sido pases de pecho. Este pase, con las dos manos abiertas así, yo no lo veo en baloncesto. Yo creo que no existe ya ese pase. Entonces, vamos a animar a las jugadoras a pasar con mano exterior primer balón de contraataque. Tú vas a ir botando, más o menos en diagonal, recorriendo la diagonal larga, y yo te voy a acompañar, yo te voy a acompañar corriendo. Vas a parar, me vas a dar el balón con mano exterior, eso es, y yo voy a parar aquí y voy a levantar un tiro en transición. Si veis entrenar a universidades americanas, calientan muchísimas con esta situación de tiro en transición. Yo animo muchísimo a las jugadoras a que tiren en transición, y lo razono con ellas de la siguiente manera. ¿Qué porcentaje tenemos tirando solas desde 45 de este lado del triple? Bueno, bajo, depende de quién. ¿De acuerdo? Bien. Pero si tenemos un buen porcentaje y hemos conseguido en 6 segundos un tiro liberado desde aquí, ¿por qué pensamos que en 20 vamos a conseguir una mejor opción de tiro? ¿Tanto confiamos en nuestros sistemas, en la capacidad de nuestras jugadoras para en 20 segundos, con la defensa ya montada, conseguir un tiro abierto desde aquí? Yo creo que hay que levantarlo. Yo animo a levantarlo. Luego, estas son consideraciones que os hago. Cada uno tiene que atender a su plantilla. Por supuesto, no faltaría más. Tiene que decir, oye, mira, es que yo tengo algún jugador aquí que es que tiene un 0%, que es que no la mete, pero ni aquí ni en una bañera de hidromasaje. Pues entonces te diría, bueno, mira, pues casi que no tire, pero ni en transición, ni en posicional, ni en nada. Así no la va a meter. ¿De acuerdo? Pero yo animaría a las jugadoras y a los jugadores a tirar en transición. Y lo razonaría de esta manera. El básquet control, esa idea de vamos a jugar 20 segundos que vamos a encontrar un mejor tiro, no es una ciencia infalible. ¿De acuerdo? Y si hemos encontrado este tiro en 6 segundos, vamos a levantarlo. Entonces, repito lo que queremos hacer. Queremos jugar el mano a mano con ritmo, queremos dar el primer pase de contraataque y esta jugadora va a cambiar de dirección y va a botar con bote de velocidad recorriendo la diagonal larga. Yo la voy a acompañar y más o menos cuando lleguemos al triple, juego con mano exterior y levanto el tiro. ¿De acuerdo? La otra jugadora carga el rebote y acaba en canasta. Es una situación en la que llegamos jugando, en la que en partido que ha podido pasar, que ha habido una jugadora cerrando el aro, otra jugadora ha saltado a balón y hemos encontrado el pase con jugadora abierta. Perfecto. Para arriba, defensa hundida, lo castigo. Cuando yo veo que yo juego esta situación y que me regalan este tiro, a mi jugadora le digo, tienes 600 tiros, 600 fallos hasta que te cambie por fallar. 600 le digo, 600 cuando fallas ya el 590, pues hombre, igual sí que te cambio. Pero 590 tiros, en un partido le digo, cada vez que estamos abiertas para tirar, si hemos generado una buena situación en 6 segundos, ¿por qué no lo vamos a levantar? Nada nos dice que en 20 segundos vamos a generar un tiro mejor que ese. Va. Voy en bote, lo juego con ritmo, déjala en bote. Muy bien, escapado, muy bien continuado, 00. Primer pase de contraataque, con mano exterior, diagonal larga. La defensa para el balón, mano exterior. Arriba, carga el rebote 24, carga el rebote y acabo en canasta. No te abras tanto, diagonal corta. Y más pegada la banda, número 7. Diagonal larga, corro a la otra calle. Vamos a intentar llegar a 45, no a cabecera. Ese pase que ha dado al tiro ha sido desde cabecera. Queremos darlo desde 45. Queremos recorrer toda la diagonal larga. Juego el pase a la continuación. No te abras tanto, que estamos jugando la diagonal corta. Recorre ya una larga con bote. Y arriba. Paro, paso y subo. Venga, y voy al rebote, voy al rebote fuerte. Pase con mano exterior, 77. Mano más alejada de la defensora, que te han parado balón. Mano más alejada de la defensora. Primer pase de contraataque. ¡Oh, oh! ¡Stop, stop, stop! ¡Vuelve, vuelve, vuelve, vuelve! ¡Ojo! Vamos a no hacer las cosas a prisa y corriendo. ¡Vuelta, vuelta, vuelta! Esto sí que tenéis que estar bastante encima de ello. Porque la ocupación de espacios es fundamental. Vamos a este pase desde el centro de la zona. Aquí es un pase peligroso. Tened en cuenta que hay mucha gente aquí. Gente que ha atacado el rebote. Gente que sigue, que está mirando. Gente que se ha despistado. Hay un montón de gente. Es importante, os he insistido, en que el primer pase es a la primera diagonal. Y aquí sí me quiero pegar a la banda. Quiero alejarme de la defensora. Quiero alejarme del jaleo. Este es el punto perfecto para recibir el primer pase de salida en transición o en contraataque. ¿Sí? No queremos un pase aquí. No queremos la calle medio par, medio ya, casi calle central. Queremos pegarnos a la banda. Otra cosa distinta es que tú sí que corras por calle par. Porque tengas una ventaja muy clara en situación de dos contra uno, dos contra dos. ¿Sí? Pero el primer pase de contraataque pegado a la banda. Después, aquí, este no es tampoco quizá el espacio para detenernos absolutamente en el tipo de parada que queremos y demás. Eso vosotros lo podéis ir marcando. Antes de un tiro, cuando llegamos en transición, lo que más veo a grandes tiradores llegando es que paran en dos tiempos. ¿De acuerdo? Eso les permite dar mucha más estabilidad que una parada en un tiempo. Y la mayoría de las jugadoras, si os fijáis, lo estaban haciendo. Están parando en un tiempo. Reciben y con la parada que ellas se sienten más cómodas, normalmente es pie no dominante y pie de mano dominante y levantan el tiro. ¿De acuerdo? Entonces, sí queremos dar esa parada en dos tiempos. Vamos a hacer un par de veces más esta situación y vamos a ver otra evolución más. Otra situación a esta velocidad de seis, ocho segundos llegando en dos contra cero. Bien, adáptate a la continuación de tu jugadora. Bien, ahí se ha abierto bien la pista. Bote diagonal. Bote de velocidad. Más ritmo, más ritmo. Estamos jugando a seis segundos ahora mismo. Seis, ocho segundos. Una segunda velocidad. No son los cuatro segundos del principio, pero sí que gano espacio. Muy bien, pase con mano exterior. Y perfecto, me levanto en el tiro. Fantástico. Abro bien la pista. Lo doy. Bien. Bien, no salgas. Pase arriba. Fenomenal. Primer balón. Bien, voto diagonal. Pasas detrás. Calle par. Os he puesto ahí dos conitos que os pueden servir de referencia. Bien, perfecto. Más o menos os habéis llevado la idea. Estamos jugando dos situaciones de ida y vuelta. Detalles del primer pase, del segundo pase a la diagonal larga, cuando lo hemos hecho antes. Bien, ahora he puesto estos dos conos. Y estos dos conos representan los dos puntos de toma de decisiones de las dos jugadoras. Vamos a seguir trabajando sobre esta línea de primer pase de contraataque, bote en diagonal y un pase ya en paralelo de 45 a 45, lo que estábamos haciendo ahora. Pero, ahora lo que queremos es que la jugadora que recibe este primer pase en paralelo ataque la canasta hacia el centro. Entonces, si recibe esta jugadora aquí, queremos que haga una buena salida cruzada, que meta punta mirando al aro. No queremos ser horizontales. Estamos llegando en transición. Estamos atacando una defensa vulnerable. De acuerdo, queremos ser una amenaza siempre. Y yo, sinceramente, a una jugadora que recibe el balón y me hace una salida cruzada aquí, pienso, pues no sé dónde irá. Irá la línea de banda. De acuerdo, entonces si queréis ser agresivos, si queréis generar en pocos segundos, pasar de la defensa al ataque haciendo daño. Queremos una salida cruzada buena, con punta que mira al aro. Penetro hacia adentro. Esa jugadora me da cuerda hacia la esquina. Penetro desde el centro y doblo con mano exterior. Para penetrar y tiro. Penetro, doblo y hay tiro. De acuerdo, cargo el rebote y acabo en canasta. Esta es una situación en la que si tenéis un puñal en el uno contra uno, insistiría mucho en ella. De acuerdo, insistiría mucho en ella. Esta situación nos permite, uno, sacar ventaja de una tiradora que ha ocupado esquina. Y dos, más importante, si tenéis un puñal en el uno contra uno, que esta jugadora nos dé cuerda a la esquina, alarga la ayuda muchísimo. Y eso, contra una defensa que se está rearmando, es fundamental. Porque la defensa tendrá la pauta probablemente de ocupar el aro, de parar el balón jugador, el clásico aro-balón jugador. Prioridades defensivas lógicas. Si yo abro la esquina, alargo mucho la ayuda. Si la defensora de esquina quiere tener presente a su par y está medio pisando la zona, el recorrido que tiene para parar una penetración de 45 es larguísimo. Entonces es importante que a los jugadores llegando les digáis, ojo, cuanto más me aleje del balón, más alargo la ayuda. Esta idea yo creo que no se trabaja lo suficiente, la idea de alargar el recorrido de la ayuda. Vamos a irnos siempre hacia adentro y penetramos, doblamos desde el bote con ritmo. Estamos jugando a 6-8 segundos, ya no es ese pase de 2 contra 0, es una velocidad un poquitín menos rápida, de acuerdo, de llegar jugando. Vamos a seguir jugando el mano a mano. Perdona, no salga 7. No te abras tanto, que esa diagonal ya es muy larga. Veneta duro, dobla esquina, mano exterior. Bien, para eso trabajamos. Hay que cambiar de ritmo en la continuación del mano a mano, fundamental, ¿eh? Fundamental cambiar de ritmo en la continuación del mano a mano. Bien. Bien, perfecto. No salgas. No salgas, no salgas. Paso con mano exterior. Penetro, le doy cuerda, abro bien la pista, alargo la ayuda, penetro y doblo. Una situación sencilla, más o menos básica, pero estamos haciendo daño. Ahora aquí, esto lo tenéis que hacer para que las jugadoras también no se cansen tanto del mismo fundamento en un aro, casi solo volcada hacia la vuelta, la situación que estamos trabajando. Bien, entonces vamos a cambiar un poco las situaciones. Ahora vamos a jugar cinta de mano a mano y también penetrar y doblar. Cuando digo cinta de mano a mano, lo que quiero jugar con la jugadora 24 es esto. Es llegar aquí, tú pasas por arriba, no te la voy a dar, voy a penetrar, tú me vas a dar cuerda en la esquina, tú me vas a dar cuerda en la esquina y vamos a doblar con mano exterior. ¿De acuerdo? Bueno, os voy a dejar elegir, podemos doblar o bien con mano exterior o, si la defensora estuviera muy volcada, también podemos llevarnos el balón rápido a cadera y sacar mano derecha para el pase. ¿De acuerdo? Vamos a dar esas dos opciones en el balón doblado. Bien, esta cinta de mano a mano, en partido, os dará más resultado jugando situaciones de uno contra uno. ¿De acuerdo? Yo, en finales apretados, me gusta jugar esta situación. A partir de un saque de banda o un saque de fondo, si cintáis este mano a mano, la defensa probablemente se vaya a volcar. Si aquí tenéis una jugadora que es capaz de cambiar de ritmo y romper, muchas veces van a ser dos puntos. ¿De acuerdo? Os estáis revolucionando un pelín arriba. Vamos a no revolucionarnos. Salimos. Cinta, penetra hasta el final, penetra hasta el final y doblas a esquina, no te preocupes. ¿Quién agarra el rebote? ¿Quién agarra el rebote? ¿Quién agarra el rebote? La que tira, perfecto, ábrelo. Corre la calle. Cuatro, cinco, se está montando la defensa, necesitamos más ritmo. Penetro, doblo. Uf, esto no era la diagonal corta, ¿eh? Vamos a abrir la pista. Bien con mano exterior. Abre bien la pista, primera diagonal, perfecto. Bote de velocidad, lo lanzo. Llego a punto de toma de decisiones. Un pasecito, ataca el aro, ataca el aro hacia el centro. Penetro y doblo. Bien. Y hemos alargado la ayuda, hemos alargado mucho la ayuda. No va a ser fácil que nos salten a esa ayuda a defender. Es un recorrido muy largo el que tiene que hacer la jugadora. Por eso abrimos tanto a esquina. Bien. Bien, no salgas, no salgas. De acuerdo. Hay algunos pases en los que hay que insistir. Pase, pase. Penetra hacia el centro. Esquina. Bien. Hay que insistir en el tipo de pase que queremos cada vez. De acuerdo. Hemos estado trabajando situaciones de continuación del mano a mano y jugamos picado desde bote. De acuerdo. Desde la mano del último bote. Pero un balón a una tiradora en principio nunca lo queremos dar picado. De acuerdo. Este penetrar y doblar queremos que sea un pase duro al pecho. De acuerdo. Ni muy bajo ni alto. Entre ombligo y esternón es una buena situación para que ella reciba flexionada y sube. De acuerdo. Si os parece, 30 segundos de agua en lo que hago una aclaración y venimos con un balón. De acuerdo. Y podríamos utilizar ya las 10 jugadoras. Podríamos utilizar ya las 10 jugadoras. En lo que beben ellas agua, estos 30 segundos que les voy a dar, os adelanto que ahora vamos a ver una aplicación en situación real de juego, de acuerdo, con transferencia directa de todo este trabajo que hemos estado haciendo. Sobre todo de estas situaciones de diagonales cortas y diagonales largas para correr en velocidades de 4 a 8 segundos. Es lo que hemos estado viendo hoy. Vamos a jugarlo en una situación de 2 contra 2 continuo. Y algunos diréis, oye, 2 contra 2 continuo, ya conozco el ejercicio. Sí, pero un mensaje que quiero trasladaros claramente. Es complicado, es complicado. Yo os lo agradezco. Cada vez va quedando menos. Es importante que tengáis eso presente. No se hace complicado. Bien. El trabajo de 2 contra 2 continuo que vamos a hacer es un trabajo en el que yo intento trasladaros que lo esencial no es tanto el ejercicio que hagamos, sino cómo planteemos el ejercicio. De acuerdo, eso es muy importante. Yo recuerdo coincidir en Badalona con Aito García Reneses y me dijo, yo en el Herbalife todos los días hago contraataque de 11 y me quedé planchao. Y me dijo, sí, sí, pero no el mismo contraataque de 11. Distintos conceptos, distintas limitaciones, menos botes, otra ocupación de espacios. De acuerdo, de ahí que no sea tanto una cuestión de qué ejercicio hacemos, sino de cómo lo planteamos. Vamos a ver distintas opciones de 2 contra 2 continuo hoy. Vamos a empezar con 2 jugadoras atacando con un balón, 2 jugadoras defendiendo y el resto de jugadoras se distribuyen en la banda pegadas para salir a atacar, pero en la prolongación del tiro libre. De acuerdo, entonces 2 que atacan, 2 que defienden a estas 2 jugadoras, prolongación de la línea de tiro libre. Queremos que las jugadoras que pegan para atacar estén en la banda allí, no tan alante, no tan alante, ahí, donde se juntan la línea roja y la blanca. Donde se juntan la línea otras 2 allí. Número 7, ponte allí con la 5. 5, perfecto. Bien, en la dinámica del ejercicio la conocéis, ¿verdad? Bien, y yo creo que todos la conocéis. Después de atacar, defiendo contra estas 2 jugadoras que están en prolongación de tiro libre. Si os fijáis, estamos llevando tal cual la técnica individual que hemos trabajado en el 2 contra 0 a una situación de partido, a una situación con oposición. Vais a ver que la jugadora que ha defendido, que luego se van a abrir a banda, va a agarrar rebote. El 90% de los rebotes van a caer por aquí, ¿de acuerdo? El 90%, lo vais a ver, y va a dar un primer pase o a ella o a ella. Primer pase de contraataque. La técnica individual que acabamos de trabajar. ¿Qué queremos del ataque? ¿Qué le vamos a pedir al ataque? Que en la medida en que pueda, en 3 o 4 segundos anote canasta allí, o aquí, ¿de acuerdo? 3 o 4 segundos. Vamos a intentar que juegue a la primera velocidad. Esto es, que en dos pases se plante en el aro, que reciba 46, que corra 7, que le demos ese balón diagonal, o bien de béisbol, o bien llevándonos el balón abajo y empujándolo, y que metamos canasta. Después de atacar, siempre defiendo. Con estas jugadoras no se puede jugar. Jugamos el 2 contra 2, y después de esta situación de 2 contra 2, atacamos para allá, pero no son repetidoras de momento. ¿Bien? Después, a mí me gusta mucho premiar las situaciones de canasta muy rápida. Yo siempre digo, canasta de 4 o 6 segundos, repite, premio. Y digo, premio, ¿no? No castigo al mal balance, ¿de acuerdo? Lo podemos enfocar en clave de castigo o un mal balance, pero yo prefiero decir, premio, repite el ataque, por haber corrido. También depende del enfoque que le deis a la sesión y al ejercicio. Yo este ejercicio lo he visto muchas veces llamado balance de 2 continuo. Si lo queréis enfocar al balance, perfecto. Entonces, el ataque, ¿qué queremos? Que llegue en 4 segundos. Si no ha conseguido jugar a esa primera velocidad de 4 segundos, os voy a pedir lo siguiente. No vais a jugar ninguna de las situaciones de mano a mano, sino que vais a pensar que estáis jugando dos unos contra unos. Uno con balón, preferiblemente sacando el balón por calle par, y uno sin balón en la otra calle par. Vamos a intentar trasladarle esta idea a las jugadoras, ¿de acuerdo? De dos unos contra unos. Uno con balón y uno sin balón. De manera que esta jugadora sepa que si se junta el balón, está acercando la ayuda, está ensuciando la pista, no está jugando bien su uno contra uno sin balón. Sin embargo, si esta jugadora juega esquina o nos da un corte o situación de puerta atrás contra una defensa que apriete mucho la línea de pase, sí que está haciendo un buen trabajo en su uno contra uno sin balón. Y objetivos para la defensa. ¿Qué les vamos a pedir? Vamos a pedirles que apliquen las tres prioridades clásicas en el balance defensivo, aro, balón, jugador. Aquí, como somos solo dos, vamos a decir, primero cerramos el aro y después paramos el balón. Vamos a llevar todo el trabajo que hemos hecho en el uno contra uno inicial, necesitamos que se aplique a este trabajo. Cuando nosotras cerramos el aro, avisamos el aro. Dicimos aro o estoy. Y cuando yo paro el balón, tengo que hacer el trabajo que he estado haciendo en la situación de uno contra uno, que es parar el balón lo antes posible y contener el avance del balón. Si hacéis mucho hincapié en que vuestras jugadoras cierren el aro, vais a ver cómo conseguir resultados que no son del todo deseables. Si les decís aro, 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 van a decir aro, vale, vale, de puta madre. Aquí se van a meter todas. Aquí piñata dentro de la zona. Y vosotros vais a decir, no, joder, que quiero que pares el balón también. ¿Sí? Entonces aro y balón. Claro que sí que lo que primero queremos hacer es llegar al aro para asegurarnos de que no nos meten una canasta contra cero. Por supuesto que sí. Pero después queremos parar el balón y queremos pararlo lo antes posible. Cuanto menos decida la jugadora con balón, cuanto menos tiempo tenga y menos espacio tenga para decidir y para ir haciendo daño a nuestra defensa, mejor. Bien, ya hemos fijado los objetivos del ataque. Ojo, lo voy a parar si no hablamos en defensa. De verdad, ¿eh? Si no hablamos, no defendemos. La comunicación es defender. Fundamental. Vamos a verlo. Ábrete ahí a 45. Juega el uno contra uno. Juega el uno contra uno. Y tú juega tu uno contra uno sin balón. No la mires tanto. Ataca el uno contra uno. No la mires tanto. A correr. La que ha defendido la da. Primer balón de contraataque. Corre la pista. Salga atacando. Vamos. Si no has podido darlo, no pasa nada. Genera. Genera desde el uno contra uno. Genera desde el uno contra uno. Pasa y corta. Vale. Rápido. Rebote. Primer balón. Corre delante de ella. Corre. Corre delante de ella. Oh, hemos dicho pases adelantados. Sigue, sigue, sigue. Juegalo. Esa pérdida es mía. Lo he explicado antes. Esa pérdida es mía. Ya. Dalo. Corre. 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 Corre delante del balón. Zumba. Genera. Genera. Genera en uno contra uno. Espacio siete. Espacio siete. Dale distancia al balón. Robo. Correlo. Bien. Stop. ¿Qué acabamos de ver aquí? Aquí acabamos de ver una aplicación de la situación que habíamos visto antes. Bote de velocidad. Primer pase. Cosas que no están haciendo bien y que tendríamos que parar a corregir. Lo de la comunicación defensiva. Se lo he dicho y me han hecho. Toma, para ti. La comunicación defensiva. Porque no está hablando ninguna. Ninguna cuando cierra el aro dice aro o estoy. Y ninguna cuando para el balón dice balón. Ninguna. No ha hablado ninguna. Ninguna. De acuerdo. Entonces comunicación defensiva. Luego aprovecho para pararlo porque estas dos jugadoras que estaban atacando ahora se han enfrentado a una situación de dos contra uno. Y quiero dar estos detalles porque al final estamos hablando de defensa, de transición, de ataque. Y no quiero dejar de dar estos detalles. Colócate defendiendo once. Y tú déjanos un hueco para jugar el dos contra uno. Perfecto. Están atacando. Estoy atacando yo con ella. Bien. Cuando jugamos esta situación de dos contra uno veo que en categorías de iniciación se insiste mucho en cabeza arriba, ser generosos. Y sí. Eso está bien. Y además es bonito. Y ahora que estamos en Navidad más. Yo insisto en una idea que me gusta mucho. Que es que fijemos a la defensora. De acuerdo. Que fijemos a la defensora. ¿Esto en qué se traduce? En que yo penetro hasta que ella me pare. Y si no me para, me toca basta. ¿Sí? Si ella me salta al paso es ahí cuando la he fijado. Yo estoy penetrando. Sáltame cuando quieras. Aquí. Perfecto. Ella acompaña a penetración y ya damos el pase. Vamos a jugar con esta idea las situaciones de dos contra uno. Con fijar a la defensora. Y cuando la defensora ya la he fijado. Y ya la he atraído el balón. Ese es el momento de dar el pase. Hay jugadoras más o menos listas. Que tendrán más o menos capacidad de leer qué pase quieren dar. Pero cuando aquí te paran. Un pase picado con mano exterior como el que hacía yo. Es un pase recomendable. De acuerdo. Porque esa jugadora. Que si os fijáis. Se había abierto en un principio. Pero cuando ha visto que tenemos una ventaja clara de dos contra uno. A acompañado penetración. Va a ser cómodo para ella recibir el pase picado para finalizar. Bien. ¿Qué objetivos le pongo a la defensa en esta situación de inferioridad? A mí me gusta mucho trabajar estas situaciones de inferioridad de dos contra uno y de tres contra dos. Porque nos permite hacer iniciaciones a la defensa en zona. Yo ya siempre que vengo a dar un clínic defiendo la defensa en zona. Incluso en categorías iniciales. Hoy no va a ser distinto y la voy a defender. Cuando nosotras nos vemos en esta situación. Le hemos dicho a esta jugadora en inferioridad que cierre el aro. Y yo voy a sumar una regla más. Le voy a decir que cinte al balón y que tenga mucha actividad de piernas y de brazos. Tengo aquí un jugador que ha sido jugador mío. Que esto se lo sabe. Lo tiene grabado. De acuerdo. Cuando yo veo ese balón cinta de dos pasos y abro brazos. Estos brazos ensucian la pista y ensucian la línea de pase. Muy recomendable. Es muy distinto. Analiza y sé sincera conmigo. No me engañes. Estaría muy feo. ¿Cómo ves la pista? Si yo estoy así o cómo ves la pista si yo estoy aquí. La ves más sucia aquí. Un balón. Puedo tocar el balón. Puedo dar tiempo a que hagan el balance. Entonces este trabajo de defensa en situación de transición es muy importante que lo hagamos con cintas defensivas. ¿De acuerdo? Luego ya si vosotros queréis aplicar una defensa de muchas cintas en posicional porque tenéis a lo mejor os enfrentáis a un equipo que tira muy poco y entonces podéis hacer cintas en lado fuerte. El defensor de la esquina puede saltar un poco al paso. Perfecto. Eso ya vosotros lo vais valorando en función del rival. Pero en situaciones de dos contra uno insisto en las cintas defensivas. Voy. La hago dudar. Vuelvo. Cierro. ¿De acuerdo? Bien. Ahora vamos a seguir jugando el contraataque dos continuo. Pero lo tenemos que hacer bien. No puede ser que no hablemos. Que no demos ahí el balón duro a la diagonal. Un poquito más de ritmo. Venga va. Dos unos contra unos. Dos unos contra unos. Uno con balón y otro sin balón. Fíjate que bien. A correr rápido. Nada. Ya. Zumba. Muy bien hablado ahora. Llego, aro y balón. Perfecto. Uno contra uno. Rompe. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Fíjate cómo se aplica cuando se escala. Zumba. Nada. Corre delante del balón. Segunda diagonal. Maravilloso. Ahí lo tenemos. Perfecto. A correr. Ritmo. No repite el ataque porque lo tiene muy fácil. Oh. Qué pena. Ritmo ya. Sal. Si no hay un primer balón de ventaja. La primera no lo doy. Buenas decisiones. La de 77. Muy buena lectura la penetración. Ofensivo. Ofensivo. ¿Qué pasa? Defiendo yo. Sigue. 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 Ofensivo. Corre. Dale. ¿Quién corre sin balón? Tenemos que insistir en la calidad del pase. Si no nos cuesta mucho generar ventaja pronto. Calidad en el pase. Fundamental. Buenas reglas dentro de la zona. A correr. Dale. Dale. Corre delante del balón. Siempre. Muy buen pase. Bien corrido. Maravilloso. Bien duro al rebote. Sigue. Vamos a primar el ritmo. No pitamos mucha falta. No lo paramos con faltas. Segunda diagonal. Mira a ver si ha corrido. No. Perfecto. Oye. Si no ha corrido no lo doy. Bien. Buen trabajo. Chicas. Zumba delante del balón. Dale. Sigo sin oír nada en el balance. Sigue. 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 Muy bien. Ahí sí. Estamos hablando en defensa. Ha hecho un esfuerzo por sacar el pecho y por contener el balón. Por cumplir nuestras reglas. No está nada mal. Muy bien hablado. Muy bien. Muy intensa. Esta chica jugaría conmigo. Zumba delante del balón. Nadie te para. Nadie te para. Dos puntos. Perfecto. Muy bien leída la situación de ventaja en el dos contra uno. Ritmo. Dale. Zumba delante del balón. Robo. Dale. A correr. Un bloqueito directo llegando. Perfecto. Bien. Stop. Stop. Perfecto. Si os fijáis paramos aquí. Si os fijáis ellas después de hacer ese trabajo de dos contra cero y de hacer ese trabajo de ida y vuelta y sobre todo después de que yo parara corregir han jugado con un ritmo mucho mejor. Mucho más alto. Y cuando les hemos dado estas reglas de no juguéis el mano a mano. Vamos a jugar situaciones de uno contra uno con balón. Uno contra uno sin balón. Las han aplicado bien y reaccionaban muy bien a la penetración por línea de fondo. Y al final en esta primera parte de la charla. En esto es en lo que nos quiero que nos concentremos. Es en el desequilibrio que generamos a partir del uno contra uno. Si no hemos corrido en la primera velocidad. Muy buen trabajo ahora. Y mucho mejor la comunicación defensiva. ¿De acuerdo? Si os fijáis ellas también. Yo no sé cuál su entrenador a qué reglas defensivas les da de manos. Pero también han aplicado muy bien las reglas que hemos visto en el uno contra uno. No he visto jugadoras locas por robar porque saben que es mucho riesgo intentar un robo y que nos rebasen. Y en cambio he visto jugadoras volcando un poco el pecho intentando contener el balón y salir al paso. Es una buena lectura defensiva en transición. Ahora las jugadoras que esperan van a pasar a estar en la esquina. Perfecto. Van a pasar a estar en esquina. Y ahora son jugadoras. Ahora si el ataque consigue meter una canasta en menos de 5, 4, 6 segundos repite como premio. ¿De acuerdo? ¿Por qué antes no le dábamos ese premio? Porque una vez que se entra en dinámica de ida y vuelta es bastante fácil para jugadoras saliendo desde tan arriba meter canasta en pocos segundos. ¿De acuerdo? Lo anterior era un esfuerzo muy duro para el balance. Pero ahora no. Ahora si nos consiguen meter canasta corriendo en menos de 4, 6 segundos y repiten, repiten, es de justicia. ¿De acuerdo? No podéis jugar situación de mano a mano ni de bloqueo directo. ¿De acuerdo? Jugadoras abiertas y genero a partir de dos unos contra unos. Uno contra uno con balón y uno contra uno sin balón. Dime. ¿Repetimos en el mismo campo o corremos a todos? Repiten el mismo campo aquí ataca. Pero la dinámica es la misma. Ataco defiendo. ¿Sí? Todavía no puedo pasar a las jugadoras de las esquinas. Corre, a correr, a correr, a correr. No oigo la defensa. No estoy oyendo a la defensa. Tal cual transferencia de penetro y doblo a esquina alargando la ayuda. Genera ventaja con el bote. Penetro. Genera, genera, genera. Desaparece ya sin balón. Vamos a no fijar un espacio y mucho tiempo. Cuatro, tres. Balón recuperado. A correr. Bien tocado. Prende a la defensa por tocar ese balón. Zumba. Genera en bote. Stop. Quieto, quieto. Quietas, quietas, quietas. Volvemos, 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 volvemos. Quietas. Stop. Aquí volvemos, chicas. Quietas. Volvemos aquí. ¿Qué ha pasado con esta defensa? ¿Cuál ha sido el problema? Primero que no hemos hablado. Muy bien. Y segundo que hay una jugadora aquí que ha tardado muchísimo en parar el balón. Muchísimo. A una base buena de categorías avanzadas le dejas decidir con bote si ya teníamos cerrado el aro. Paro el balón aquí. Y mejor aquí que en el medio campo. Tengo que contener el balón antes. Una vez que hemos cerrado el aro, que hemos cumplido nuestra primera prioridad, tengo que contener el balón antes. Nos genera mucho desequilibrio que una jugadora que maneja bien el balón y que toma buenas decisiones, bote y bote y bote y mire, mire, campo abierto, una en esquina, otra aquí. No. Vamos a parar el balón. Bien. Vamos a aprovechar que lo he parado para meter una regla más. Ahora vamos a ordenar un poco el ataque y vamos a dar un paso más en cuanto a la elaboración del llegar jugando. ¿De acuerdo? Entonces ahora a las jugadoras el mensaje que les quiero transmitir es el siguiente. Si podéis correr y meter canasta en 4 segundos, siempre correr. Siempre en 4 segundos. Siempre cuanto antes. Pero si no, si vais a jugar una situación de posicional, si no hay una ventaja de 2 contra 1 o de 2 contra 0, es obligatorio meter el balón en la esquina. ¿De acuerdo? Este balón en esquina solo se puede meter una vez que hemos pasado el medio campo. Esto os lo digo porque cuando hacemos que estas jugadoras sean postes repetidoras y se las pueda pasar el balón y ellas te lo devuelven, ellas no intervienen en el ataque de ninguna otra manera, hay veces que decimos, bueno, mira, estoy de botar ya harta. Entonces voy a echarle este ladrillo de aquí a aquí a la esquina y así ya he hecho a correr. No. Eso en partido no tiene una transferencia real. Si esa jugadora de verdad ha corrido tanto, normalmente habría corrido hacia la canasta para meterla. ¿Sí? Entonces no permitimos dar este balón hasta que no crucemos medio campo. Y sí que quiero, mi situación ideal de ataque es que jugadora que llega con balón llegue, juegue sobre esquina y corte fuerte sobre el balón. ¿De acuerdo? Ahora que va a pasar esto, tenemos que darle a la defensa reglas defensivas para defender el corte llegando. ¿De acuerdo? ¿Qué reglas vamos a dar? Una regla para mí fundamental en la defensa en campo abierto es, y yo sé, mis jugadoras están hartas de oírlo y los jugadores del Nacional también están hartos de oírme decir, nadie pisa mi zona sin contacto. Nadie pisa mi zona sin contacto. Si generáis esta cultura en los jugadores, en la defensa del corte, vais a ser un equipo de equipos difíciles de ganar y contra los equipos no van a querer atacar. Entonces, ¿en qué se traduce esto de nadie pisa mi zona sin contacto? Mete el balón en la esquina, corta fuerte sobre el balón. Stop, quieta, quieta, tranquila. Corta fuerte, intentando cortar por delante de mí sobre el balón. Bien. Corta, vale, stop. Bien. ¿Qué trabajo vamos a hacer aquí? Vamos a hacer un trabajo de body check. Corta despacio. Vamos a darle contacto con el antebrazo sin separarlo mucho del cuerpo. No quiero separar el brazo del cuerpo. Quiero mantenerlo pegado y volcar el cuerpo delante. Y luego vamos a sacar la mano con la que no doy la mano exterior, la mano con la que no doy el body check, la vamos a sacar para defender la línea de pase. Y vamos a hacer un body check en condiciones. Yo, como defensora, como yo he dicho que queremos echar el balón y cortar sobre el balón, porque estoy pautando mucho este juego llegando, sé que ella va a cortar. Entonces yo, si quiero, me puedo quedar aquí vagueando, ¿eh? Corta y decir, ah, bueno, espérate, que había que chocar. No, 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 no. Tengo que ir a por ella. Igual que cuando salto a una ayuda, salto a por ella. Cuando doy el body check, voy a encontrarme con ella. Cuando ella corta, yo voy a encontrarme con ella, ¿sí? Saco el antebrazo y saco la mano a la línea de pase. Bien, con estas reglas ofensivas y defensivas vamos a seguir jugando la situación de dos contra dos. Si os fijáis, se parece muy poco a la primera situación que hemos empezado jugando. Ahora obligamos a, si hay posicional, meter balón en esquina y cortar. Si se puede correr, siempre a correr. Siempre dos diagonales. Siempre diagonal corta y diagonal larga. Puntos fáciles. Va. Juega el pase esquina ya. A ver cómo doy el body check. Corta, corta. Buen body check. Nadie pisa mi zona sin contacto. Vamos a darles cinco segundos más. Si no, estamos castigando una buena defensa, que es la que está siendo. Muy juntas al balón. Vamos a dar distancia al balón. Recupera. Corre, dale. Corre. Situación de dos contra uno. Vamos a ver cómo la jugamos. Nadie me salta el paso. Premio, repite. Premio, repite. Premio, repite. Para. Repite. Canasta en menos de seis segundos. Premio, repite. Chicas, hemos dicho. Repite, repite. Volvamos a defender. ¿De acuerdo? Esto, yo os he dicho, premio al ataque. Pero también podría ser, ojito al balance, ¿eh? Que ha puesto el balón en el suelo ahí y ha finalizado con su mano dominante porque con la izquierda no es tan decisiva esta jugadora. Es buena, pero no tan decisiva. Pero con la derecha la pone en el suelo. Es un puñal. Y nadie la ha parado desde aquí a aquí. Hay que defender otra vez y hay que hacerlo mejor. Vamos a jugar posicional y es obligatorio que el balón llegue a esquina y cortemos sobre el balón. Va. Bravo. A correr. Primera diagonal. No te oigo. Cerra el largo. Y no oigo parada de balón. Sigue apretándole. Cuatro para pasar de campo. Tres. Recupera. Stop, stop. La damos aquí. Jugamos el dos contra dos. Vamos. Siete y once. Defendéis. Siete y once. Defendéis. Jugamos llegando. Jugamos llegando. Genero desde el uno contra uno con corte. Bien. Hay que dar un body check duro. Reglas dentro de la zona. Vertical arriba y brazos. Ofensivo. Dalo a correr. Dalo a correr. Delante del balón. Zumba. Delante del balón. Poco de correr más el balón que tú. Bien corrido. Premio. Repite. Premio al ataque. Repite. Muy bien dado. La defensa sigue sin hablar, ¿eh? La defensa sigue sin apretar lo suficiente. Uy. Corte desde el lado débil. Vale. No es lo que habíamos pautado, pero lo dejamos. Es buen baloncesto. A correr. Dalo, dalo. Juego llegando. No lo paro. Eso. Me encanta. Corte. A correr. Dalo. Zumba. Delante del balón. A tope 46. Hay que llevar la cabeza arriba. Juega sobre esquina. Corte. Muy bien hablado ahora la defensa. Zumba. A ver cómo juego la situación de dos contra uno. O de uno contra uno. Bien salto. Sigue. Balón tuyo. Distancia el balón. Muy bien. Bien. Corte sobre esquina. A correr. A correr. A correr. A correr. No te oigo cerrar el aro. Vamos a hablar atrás. Seguimos sin hablar, ¿eh? Buen body check. No me pisa la zona sin contacto. Bien hablado. Vamos a dar cinco segundos. Cuatro. Tres. Dos. Recupera. A correr. Recuperado. Balón recuperado por la defensa. A correr. Nada. Mira a ver si hay segunda diagonal. Ese es bueno. Premio. Repite. Muy bien corrido. Muy buen balón. Vuelve a defender. Once. Vuelve a defender. Once. Bien. Juega. Juega sobre esquina del posicional. Corto. Bien. Bien. Habría que insistir. Sobre todo si queréis tener un énfasis defensivo en la defensa del corte. ¿De acuerdo? En la defensa del corte del lado fuerte. Bala. Zumba. Mira a ver si hay segunda diagonal. A correr. A correr. A correr. A correr. Muy bien hablado. Esa jugadora jugaría conmigo. Bien. Vale. Vale. Perfecto. Bien. Lo que acabamos de ver ahora es una situación de dos contra dos continuo. Yo tengo que confesaros que juego el dos contra dos continuo casi a diario. Con distintas variantes. No nos va a dar tiempo a pasar a la evolución del tres contra tres. Lo veremos en la segunda parte de la charla. ¿De acuerdo? Empezaremos con una situación tres contra cero, dos contra uno y luego un tres contra tres. Pero sí que quiero recalcar la utilidad de este trabajo en dos contra dos continuo. ¿Cuál sería mi siguiente evolución en este trabajo? Sería la siguiente. Sería introducir a las jugadoras en situaciones de cortes desde el lado débil. Alguna ya lo ha hecho. Y situaciones de bloqueo indirecto. ¿De acuerdo? Habéis visto que hemos pasado de situaciones de uno contra uno a campo abierto a situaciones de dos contra cero y dos contra dos en muy pocos segundos a situaciones de ya más segundos. Ha habido aquí ataques de ocho o diez. Pero eso no deja de ser llegar jugando porque tenemos 24 para atacar. Una situación que me gusta mucho es... Ataca. Es que juguemos este balón a la repetidora. No cortes. Pautamos este corte. Un corte pautado de los que hablamos para los que estuvisteis aquí y os gustó. Este corte sería lo que llamábamos el corte uno desde 45 al poste bajo. Vamos a dar este corte sobre el balón y si no sacamos ventaja de este corte le decimos a esta jugadora que vaya a poner un indirecto aquí duro. ¿De acuerdo? Un indirecto duro a la espalda. ¡No! Pásalo con el otro lado. Pásalo con el otro lado. Hombro con hombro. ¿Sí? Esta sería la idea. Esta sería una evolución que podemos hacer. ¿De acuerdo? Con esto quiero trasladaros la infinidad de opciones que os da el dos contra dos continuo. Y la mayoría son realistas y tienen transferencia directa a partido. ¿De acuerdo? Transferencia directa a partido. Hay otra situación que podríamos utilizar en el dos contra dos continuo y ya termino que es con jugadoras más atrás de la línea de fondo. Empezando mucho más atrás. Así. Ahí por ejemplo es suficiente. Podríamos trabajar situaciones de salto y cambio. Lo hicimos el otro día en nuestro nacional. Podríamos decir hay que parar el balón lo antes posible. La primera prioridad es el balón. Y si me rebasa no hay problema. Sale la otra defensora. Entonces esto si venís aquí atrás un poco más. Las cuatro. Se traduce en lo siguiente. Si yo estoy atacando. Ella se vuelca a muerte al balón. Probablemente me rebase. O sea que cambiamos la regla. Te supera. Superala. Perfecto. Y yo. Eso es. Ella dice salto. Y tú recuperas con la otra jugadora. Si os gusta. Si tenéis un equipo pequeño. Comprometido. Duro en defensa. El salto y cambio es una opción defensiva. Y la podéis trabajar también a través de este dos contra dos continuo. ¿De acuerdo? En el que me rebasan. Salto a parar el balón. Y cambio con la jugadora. Si no retrasáis a las jugadoras que salen. No hay opción de parar el balón lo antes posible. Y ahí nos metemos en un problema. ¿De acuerdo? Pero esta es una alternativa más. Que es una variante defensiva. No la hemos visto en detalle. Pero al final esto como se llamaba. Defensa. Transición. Ataque. Pues podemos ver estos detalles defensivos. ¿De acuerdo? Quiero antes de terminar que le deis un aplauso muy fuerte a estas jugadoras. Que son las que nos han permitido hacer el clínic. Apláudete 18. Que has entrenado muy bien. Apláudete. 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 Y que sí. Se iba a aplaudir a sí misma. Os agradezco a todos vuestra presencia. Y aquí estoy para cualquier duda. Consulta. Progresión. Lo que queráis. ¿De acuerdo? Chicas. Gracias. Gracias. Muchas gracias.